Se terminó una época plena Los rayos de luz salieron de su cabeza Queridísimo, descontrol, has dejado tu huella Nadie la esperó, pero todos jugamos con ella Y volviste a ser el niño que pintó aquel corazón Y con los ojos cerrados cruzabas la puerta Gotas en el mar, paredes de ladrillo rojo Nunca volverán, decían esos que saben todo Dulce humo de aljas, tras los pasos de un destino roto Era rock and roll, tristeza, rebelión y flomor Y volviste a ser el niño que pintó aquel corazón Y con los ojos cerrados cruzabas la puerta Y volviste a ser el niño que pintó aquel corazón Y con los ojos cerrados cruzabas la puerta Y volviste a ver la luna reflejando un corazón Que a veces vuela tan solo y otras lo encuentras Que a veces vuela tan solo y otras lo encuentras Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 ohて Gracias.